En el primero del tri, ella llevaba las cinco. Era la voz de mando desde la saga central. Con la experiencia que trajo de sus años en el Barcelona Español, levantaba su segundo título con la camiseta Ceneise, sin tener idea que dos años después, repetiría, pero del otro lado de la línea de cal. Cordobesa, de Honcativo, hija del colorado ídolo en el Racing de su provincia. Fue su papá el que la invitó a jugar a la pelota, y ella no pudo más que enamorarse de la redonda. Si hasta anduvo jugando con varones, hasta que le llegó la chance de viajar a Buenos Aires, ponerse primero la camiseta de San Lorenzo, e iniciar una carrera de lujo. Estuvo en el primer título de las Santitas, también en el primero histórico del Barça. Fue la primera jugadora en convertir un gol para Boca en el profesionalismo, y ahora es la primera DT en ser campeona como jugadora y como entrenadora, desde aquel 2019 en el que firmó su primer contrato. Le imprimió a su equipo su identidad, su estilo. Detallista, observadora, defensora de la pelota al pie, profesional y aguerrida, la chance de ponerse el buzo le llegó más pronto de lo que pensaba, pero no dudó en tomarla. Sí, si fue el mismísimo Román el que se lo pidió. Su primera vuelta olímpica, la tercera seguida de las gladiadoras, un camino que inició como capitana y al que le queda mucho por delante.